Hola gente de YouTube, como estamos acá de vuelta en un nuevo video de Minecraft Pero esta vez vamos a resumir la nueva actualización 1.17 O sea, como se dice las cosas que son como las cabras, el calabar fluorescente, el ajolote Cuevas, montañas y etc. Bueno, las montañas en primer lugar están re buenas porque tienen los bloques de... Esos bloques en los cuales bota un disc y tu cámara como que se va congelando También está re bueno, como se dicen las cuevas, el cuarzo y esas codos El cuarzo, los nuevos minerales, como lo sea el cobre Que se utiliza para varias cosas, pero eso ya lo voy a explicar en otro video Bueno, lo que me gustó fue mucho las cabritas Esas que te empujan y te mandan a la reverendísima chinga Bueno, esas son como una mínima dificultad a la hora de escalar Porque puedes estar escalando y te tumban Ya probé un poitito la versión Y me di cuenta que para ver las montañas como deben ser Y las cuevas, tenés que activar el modo de juego experimental para poder ver eso Esa es la única manera de poder, como se dice Ver como tal es en el trailer algunas de las cuevas, montañas y esas cosas También me gustó mucho lo del calabar fluorescente Aunque todavía para mí es un misterio saber para qué sirve la tinta fluorescente Porque todavía no tengo la más mínima idea También están la nueva frecuencia de sonido esa que se usa con la plantita Aunque esa todavía no sé si está porque yo revisé y no encontré nada Capaz era solamente un video chinga al cual me informé que era mentira Bueno, también me gustó esto, esto es lo que acaban de ver No sé cómo se llama donde cayó el zombie No sé cómo se llama, no tengo la más mínima idea Pero sé que está buenísimo También me gustan estas, no sé que son estilo nenufares Solo te hiciste un casco como si, si vos te parás un momento y se cae Te caes un momento arriba Y se dobla y vos te terminás cayendo También es un poco molesto que te caigas pero igual Las cosas como son También, como en el tema de las montañas La dificultad de hablar ahora en las montañas De caminar, digo, no de hablar, de caminar Se me alegó a la traba De caminar en las montañas es mucho más complicado por la altitud que esta vez tiene en las montañas Y la forma en la cual está esta También les quería decir algo sobre el... ¿Cómo se llamaba ese... El cobre, ahí está El cobre, además de servir para hacer cosas como el catalejo y el pararrayos Sirven también para hacer bloques Que con el paso del tiempo se van a ir oxidando Aunque los podés oxidar más rápido dándole con el hacha O también le podés quitar el óxido No me acuerdo ahora qué cosa, creo que el mineral es bruto en sí O, acuérdeme, acuérdeme, con el pedazo de panal de abeja Ese si le das de pedazo con ese Se va a ir arreglando Se va a arreglar Eso va a evitar que se oxide y cambie de color Porque la oxidación en realidad no es que rompe Y que cambia de color Y me voy a olvidar decir algo Para hacer el catalejo es obligatorio Tenés que tener cuarzo Cuesta un montón conseguir Pero tenés que tener cuarzo Para hacer algo tan simple como el catalejo Eso, un poco jodido que sea tan difícil De encontrar el cuarzo Como el resto de los minerales Aunque me gustó mucho La manera en la cual cambió Que es el mineral en bruto Que obviamente está en bruto Todo el, ¿cómo se dice? El cuarzo en bruto Y todas esas cosas Y bueno, nos vemos hasta la próxima En el siguiente video Y adiós ¡Gracias!